Dale pues dale, dale El color de la tinta que nace y que yace y que muere en tu puño Acaricia la pluma, el papel y el amor que dejabas en él Ahora vuela en vida y así Y así, qué dulce ser tú Y así, qué dulce ser de ti Y así, qué dulce la miel del color del calor De la piel deleitable de tus pensamientos Qué dulce es el beso de cada palabra que plantas y riegas en el último momento Lo siento, pero el sueño del eco del barro recuerdo de ti Y así, es más dulce que la realidad Y así, y así, qué dulce ser tú Y así, qué dulce ser de ti Y así, qué dulce este dueto Y así, qué dulce ser de ti Y así, qué dulce ser de ti Y así Y así, qué dulce ser de ti